Últimas noticias de los Estados Unidos. Nada menos que transgresión a los derechos humanos es lo que está denunciando la representante Marjorie Taylor Greene por el trato que se le está dando a los presos políticos en los Estados Unidos. Déjenos sus comentarios sobre esta información. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo en estos momentos en que nos estamos preparando para la celebración de Navidad y de Año Nuevo. ¿Cómo la están pasando amigos? ¿Cómo se están preparando en este año que ha sido atípico si se quiere a pesar de que mejoró en comparación con el año pasado? Pues bien amigos, para nosotros es un inmenso placer continuar con esta transmisión, continuar con las noticias y seguir informándoles día a día. No solo la representante Marjorie Taylor Greene, sino también otros representantes republicanos del Congreso están criticando fuertemente el tratamiento que se le ha dado a las personas que permanecen detenidas por los hechos acontecidos en la sede del Congreso de los Estados Unidos el pasado 6 de enero y a quienes ellos califican como presos políticos. Greene dijo que algunas de estas personas que permanecen detenidas están en una cárcel en condiciones que ella calificó como inusualmente crueles. Además, dio una serie de ejemplos sobre el tratamiento que se le está dando a estas personas. De acuerdo con Greene, estas personas han recibido tratos que no son acordes con lo establecido en las leyes de los Estados Unidos, han sido golpeados por los guardias y por personal de la prisión, además de que no han podido hablar con sus abogados. Se les ha negado, por ejemplo, algunas atenciones mínimas como el corte de cabello, el hecho de poder tener un tratamiento adecuado a su imagen personal, a poder afeitarse, por ejemplo, y no han recibido tratamiento médico adecuado en casos en que lo han necesitado, entre muchos otros ejemplos que colocó esta representante republicana. Greene además señaló la particularidad de estos acusados por los hechos ocurridos el 6 de enero. Dijo que, por lo general, los miembros del Congreso no tienen problemas para acceder a las prisiones cuando hacen una solicitud en este sentido. Sin embargo, en este caso, la subdirectora de esta prisión, Catherine Larderking, negó a Greene y a su coalición el acceso a las instalaciones en varias ocasiones antes de que finalmente pudieran ingresar los representantes. ¿Será que, tal como ha señalado esta representante republicana, están ocultando algo? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Déjenos sus comentarios sobre esta información y sobre las noticias que venimos presentando en nuestro canal para que estén al día con el acontecer nacional e internacional. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros y hasta una próxima oportunidad. ¡Felices fiestas!